Gina, con tan solo 28 años, es una madre emprendedora que día a día prepara con gran ilusión los pedidos de tortas y bocaditos de sus caseros de Chahual. Una localidad ubicada a tan solo 50 minutos del distrito de Patás, Región La Libertad, en donde emprender toma cada vez más fuerza para surgir y salir adelante. En el mes de diciembre, por las promociones que hay, llego a los 3.000 soles de ingresos. En los meses altos, 3.000, 2.000 y tantos. En los meses mínimos, bueno, no he bajado de los 1.400 más o menos. Gracias a ello he podido, a las ganancias, complementar con mis herramientas, comprar. Me estoy trazando metas acá también a construir más mi local para continuar en este rubro, porque es algo que me va bien y me apasiona también. Tierra Adentro llegó hasta esta parte de la Sierra Liberteña para conocer de cerca las historias de éxito de hombres y mujeres como Gina, que hicieron realidad el sueño del emprendimiento propio a través del concurso de proyectos productivos y emprendimientos rurales, que, gracias al aporte de la empresa privada, otorga al ganador un fondo de financiamiento de 20.000 y hasta 24.000 soles para los proyectos ganadores cada año. La Asociación Pataz presentó este concurso de proyectos innovadores en el cual yo me animé a participar. Fuimos acá elegidos como cuatro proyectos de acá, solo de mi anexo nada más, y luego participamos a través de todo el distrito, de los cuales fui una de las dos ganadoras que salimos. Realizamos dos concursos de emprendimientos al año. La primera categoría es concurso de emprendimientos para jóvenes emprendedores, donde el límite de edad es 30 años y donde desarrollan actividades agropecuarias o diferentes tipos de actividades. Y la idea es de que estos jóvenes, cuando recién salen del colegio, se adapten al mercado laboral o generen sus propios negocios. El segundo concurso es un concurso de emprendimientos para el público en general. En cada una de estas categorías son dos ganadores. Entonces al año tenemos cuatro ganadores. Nosotros fuimos asesoradas por Asociación Pataz, que siempre ellos están en estos emprendimientos, en los anexos y gracias a ellos que nosotros tenemos este tipo de negocios. Tras ocho ediciones premiando ideas innovadoras, en la actualidad más de 30 emprendedores de distintos anexos del distrito de Pataz como Alisos, Vista Florida, Suyubamba, Sarumilla, Vijus, entre otros, han hecho realidad su propio emprendimiento, mejorando así su calidad de vida. Los premios son, es un monto con capital semilla que ellos utilizan para desarrollar sus emprendimientos. Esos montos son implementar, por ejemplo, alguna de sus actividades. Por ejemplo, en el caso de panaderías, nosotros los implementamos con hornos, les implementábamos con una mezcladora de sus harinas o los materiales que ellos necesitan o en algunos casos también, por ejemplo, buscamos a alguien que les capacite en lo que ellos necesitan para emprender su negocio. Económicamente nos ha ayudado porque tenemos más gente. Lo que tengo llama a la gente. Antes hacía solamente jugos, ahora hago mucho más, como hamburguesas, pizzas, alitas a la barbecue y pasteles. Y eso logramos implementar más el negocio, ambientarlo, hacerlo crecer más. Ahora tenemos, como ustedes ven, bastantes cosas de facto que antes no lo teníamos. En ese sentido, el Distrito de Patás cada año es una ventana para promover la comercialización de productos agropecuarios, artesanales y gastronómicos. Impulsado por el Trabajo Conjunto de Asociación Patás y la Municipalidad Distrital de Patás, con el apoyo decidido de Minera Poderosa. Estamos desarrollando la Cuarta Feria Agrícola, Pecuaria, Gastronómica y Artesanal, rescatando las costumbres de mi pueblo, Patás 2024. A esta feria acuden los beneficiarios que tenemos en los diferentes anexos del Distrito de Patás, creadores de ovinos, de porcinos, de cuyes. Entonces ellos vienen a promocionar sus productos. Nuestros agricultores nos han demostrado que en el Distrito de Patás hay muchísimo potencial para el tema de cultivos, tanto sea macizos como cereales y menestras en las diferentes presentaciones que hoy hemos podido apreciar. Es por ello que la promoción de productos locales de calidad va de la mano con las capacitaciones para poner en valor la materia prima de la zona. Primero, fortalecer las capacidades de los productores para empoderarlos, hacerlos más competitivos y articularlos al mercado. Segundo, con asistencia técnica. Tercero, introduciendo nuevas variedades de cultivos, introduciendo nuevas razas de ganado menor, de ganado bovino, para poder incrementar sus ingresos económicos. Sin duda alguna, las prácticas sostenibles impulsadas a lo largo de estos años para propiciar el bienestar de los pobladores, comienzan a dar sus frutos, cerrando significativamente las brechas sociales de acuerdo a las evaluaciones realizadas con los más altos estándares. Medimos nuestras acciones a través de un indicador a nivel mundial que es el Índice de Desarrollo Humano, el IDH. En 2007, según la información que se tiene, el indicador estaba en 0.25. El 2021 está en 0.52. Hemos duplicado, hemos contribuido a duplicar, digamos, el IDH en el territorio, en el distrito de Patás. A pesar de las adversidades, Patás empieza a escribir una nueva historia en la Sierra Norteña, donde el desarrollo y progreso de este distrito son el resultado de la suma de esfuerzos entre empresa privada y comunidad para solucionar grandes desafíos a partir de ideas e iniciativas creativas e innovadoras. Este es, que duda cabe, un buen negocio para todos.